¡Suscríbete al canal! 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 Soy el comandante de tus pasos elegantes Soy el general de tus destinos, de tu boca al capital Y lo que más me asombra es que no sé De ti más que apareces y te conviertes en ley Pero tu nombre lo olvide y eso que hay No me atrevo a preguntarte otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!